Después de la tormenta Viene la calma Después de la tormenta Viene la paz La paz de Cristo a mi vida La luz en mi corazón Cristo me ha cambiado Él ha puesto la paz en mí Me ha cambiado para su obra Él ha puesto la luz en mi corazón ¿Dónde está Cristo? Está la paz ¿Dónde hay paz? En este mundo no puedes encontrar La luz de Cristo en tu corazón En este mundo no puedes encontrar Para tu alma La paz del Señor Si no tienes la luz de Cristo La paz del Señor Dile Dile Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor La luz brillará La luz brillará en tu corazón Cámbiame Señor Cámbiame Señor En el altar Cámbiame Señor Llegándole No, Cámbiame Señor Cámbiame Señor Música Cámbiame Señor Cámbiame Señor Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clama y se llena de tu amor Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clama y se llena de tu amor Lléname, lléname, lléname de tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Cámbiame, cámbiame, cámbiame con tu poder Libérame, libérame, libérame con tu poder Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clama y se llena de tu amor Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clama y se llena de tu amor ¡Gracias! Ya se está oscureciendo Ya se va a ocultar el sol Se deja sentir el frío Y como que va a llover Y la ovejita gimiendo A su pastor quiere ver Pero lo que me preocupa Es que ya va a oscurecer Se deja sentir el frío Y como que va a llover Y la ovejita gimiendo A su pastor quiere ver Yo los invito a buscarla Vamos todos sin temor Haremos frente al maligno En el nombre del Señor Porque lo arrebataremos De las manos del traidor Se dice que el pastorcito Por doquiera va buscando No le interesa el peligro Que a su paso va encontrando Él cree que la oveja Regrese a su rebaño Pero que dicha tan grande Ese día que la encontró La acariciaba en sus brazos Y llorando de emoción Con su voz entrecortada Le daba gracias a Dios Yo los invito a buscarla Yo los invito a buscarla Vamos todos sin temor Haremos frente al maligno En el nombre del Señor Porque lo arrebataremos De las manos del traidor He nacido Señor para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene El ofenderte He nacido Señor para amarte Lo que me mueve es tu amor De tal manera Aunque no hubiera Aunque no hubiera Cielo te amaría Y si el infierno Tampoco existiera De cualquier forma Sin ti me moriría Si te amo Es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar Porque te quiera Esto me nace Muy dentro de mi alma Si le prestas Al sonos y riquezas Olas al mar Y plenitud al cielo Una a la noche Y al cristal pureza Dale a mi corazón Por ti un amor eterno Lo que me anhela Es tu amor Para seguirte Estar tan cerca Y tu amor Sentir lo mío Jesús mi orgullo Es amarte para siempre Y un día mirarte Eso ha sido Mi delirio Si te amo Es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar Porque te quiera Esto me nace Muy dentro de mi alma De tal manera Dios amó El perdido mundo Y dio a su hijo A morir en una cruz Para que todo Aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Mi Dios es amor Y el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Mi Dios es amor Como cordero Fue llevado al matadero Fue llevado al matadero Fue llevado al matadero Y el que no ama El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor ¡Gracias! Jesús es el camino, la vida y la verdad Nadie viene al Padre si no es por Él No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy En nombre de Jesucristo, hermano levántate hoy El Evangelio nos dice, ya no vivo yo El Evangelio nos dice, ya no vivo yo El Evangelio nos dice, ya no vivo yo Cristo vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Cristo vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Cristo vive en mí Jesús es el camino, la vida y la verdad Nadie viene al Padre si no es por Él Jesús es el camino, la vida y la verdad Nadie viene al Padre si no es por Él Nadie viene al Padre si no es por Él Nadie viene al Padre si no es por Él Nadie viene al Padre si no es por Él No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy En nombre de Jesucristo, hermano levántate hoy No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy En nombre de Jesucristo, hermano levántate hoy El Evangelio nos dice, ya no vivo yo 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 Ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo El Evangelio nos dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo El Evangelio nos dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo El Evangelio nos dice, 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 ya no vivo yo Jesucristo con su Palabra me da vida, pues en ella encontré consolación. Jesucristo es el dueño de mi vida, con su poder mi vida Él cambió. A mi Cristo alabaré, y con Él siempre estaré, su hermosura eternamente miraré. Toda lucha y todo afán, a Cristo alabaré, a mi Cristo por siempre amaré. Mi Jesús, el buen pastor, el gran maestro, el pecado suyo quiere perdonar. Solo falta que aceptas el llamado, por los siglos eternamente vivirás. A mi Cristo alabaré, y con Él siempre estaré, su hermosura eternamente miraré. Toda lucha y todo afán, a Cristo alabaré, a mi Cristo por siempre amaré. Amaré, 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 a mi Cristo por siempre amaré. El mal está luchando, no te dejes engañar El mal está luchando, no te dejes engañar Hace mucho tiempo la maldad de los hembros En el jardín del Edén la serpiente lo engañó Hace mucho tiempo la maldad de los hembros En el jardín del Edén la serpiente lo engañó Sublime y su palabra a Eva lo engañó La serpiente dijo a Eva como morirás Sublime y su palabra a Eva lo engañó La serpiente dijo a Eva como morirás Que mentira tan grande, a Eva lo engañó Que mentira tan grande, engañada fue también Que mentira tan grande, a Eva lo engañó Que mentira tan grande, engañada fue también Con Cristo nunca pudo y nunca lo podrá 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 Si tú no te cuidas, también te llevará Si yo no me cuido, también me llevará Si tú no te cuidas, también te llevará Si yo no me cuido también me llevará Con Cristo nunca pudo y nunca lo podrá 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 El mal está luchando, no te dejes engañar El mal está luchando, no te dejes engañar Hace mucho tiempo la maldad de los hembros En el jardín de Leden, la serpiente lo engaño Hace mucho tiempo la maldad de los hembros En el jardín de Leden, la serpiente lo engaño Sublime y su palabra, a Eva lo engaño La serpiente dijo a Eva, como morirás Sublime y su palabra, a Eva lo engaño La serpiente dijo a Eva, como morirás Que mentira tan grande, a Eva lo engaño Que mentira tan grande, engañada fue también Que mentira tan grande, a Eva lo engaño Que mentira tan grande, engañada fue también Con Cristo nunca pudo y nunca lo podrá 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 Si tú no te cuidas también te llevará Con Cristo nunca pudo y nunca lo podrá Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar en donde morar Voy caminando con Jesucristo Allá en el cielo está mi hogar Yo he de luchar Yo he de luchar Para poder llegar Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Si sé amar La tengo que ganar En mi corazón Siento el amor de Cristo Siento amarle más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria Es una gloria De mi vivir Yo he de luchar Yo he de luchar Yo he de luchar Yo he de sufrir Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está Una corona está Allá en el cielo Si sé amar La tengo que ganar Un nuevo amanecer Y alegre despertar Las aves vuelan Vuelan No dejan de cantar Hoy es tu cumpleaños Te venimos a cantar Muchas felicidades Te deseamos a ti Despierta cumpleañero Mira y amaneció Demos gracias a Dios Por otro año más El Padre Dios eterno Te concedió vivir Que el grupo te desea Muchos años a ti Abrazos y saludos Y felicitaciones Porque es tu cumpleaños Regalos para ti Amigos y hermanos Están de fila ya Del fondo de mi canto No es para felicitar Un nuevo amanecer Que alegre despertar Las aves Las aves vuelan Las aves vuelan No dejan de cantar Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños El Padre Dios eterno Decila ya El fondo de mi canto Es para felicitar El Padre Dios eterno Gracias por ver el video.